Y siguiendo en Villa El Salvador, más de mil personas participaron en la séptima carrera y caminata por la lucha contra el cáncer de seno. Esta iniciativa busca incentivar en las mujeres un chequeo permanente a fin de detectar a tiempo dicha enfermedad que puede ser curable. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Más de mil personas, entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores participaron en la séptima carrera y caminata por la lucha contra el cáncer de seno. La cita era a las nueve de la mañana en el distrito de San Borja. Esta caminata que se realiza por séptima vez nos demuestra a través del deporte se busca incentivar a las mujeres a prevenir esta enfermedad que cada vez va ganando mayor número de víctimas. Esto es un apoyo para la gente que tiene cáncer, en realidad la idea era apoyar económicamente así no vinieras, pero sí es un incentivo a que tener el cuerpo sano, poder detectar cualquier malformación que pueda ser congénita o que pueda ser contagiosa, cualquier cosa. En el caso del cáncer yo creo que es algo que nadie está libre, pero hay que colaborar de una u otra manera. Bueno, en lo particular, primero soy de Argentina, me estoy viendo en Perú, me encanta, y bueno, yo tengo familia con esta enfermedad, y en particular a mí también me ha pasado lo mismo, y estoy bien, entonces me parece que es mucho orgullo poder hacerlo, dar ejemplo a la gente, al médico, a los médicos que me han ayudado, a Dios, y sobre todo al Perú que nos recibe con los brazos abiertos, y creo que esta iniciativa de San Borja me parece excelente. Muchos de los asistentes disfrutaron al máximo la experiencia y vieron con mucha adrenalina esta actividad que congregó a más de mil personas, entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Sí, mire, este es un gran evento que invitamos a toda la comunidad a participar, principalmente a sensibilizarse sobre la prevención del cáncer de seno. El cáncer de seno es una enfermedad curable, si se detecta a tiempo, lo que hay que hacer precisamente es eso, hacer las recomendaciones de hacer un chequeo siempre mensual del seno, un autoexamen, pero sobre los 40 años hacerse una mamografía, que es la mejor herramienta para detectar el cáncer tempranamente y salvar nuestra vida. Un ejemplo que nos indica que con el tratamiento médico no basta, sino que la actividad deportiva también juega un papel importante en nuestra salud. Gracias. 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 Gracias.